Las noticias y las actividades para el desarrollo de nuestro departamento están aquí en Agenda 24-7, el programa de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. Bienvenidos. Gobernadora, bienvenida una vez más aquí a Agenda 24-7. Bueno, un saludo muy especial a usted, a todos los vallecaucanos. Muchísimas gracias. Se acaba de elegir, ya está conformado un nuevo Congreso de la República. Yo quiero saber usted qué expectativas tiene y cómo piensa trabajar con esta nueva bancada vallecaucana, gobernadora. Bueno, en esa bancada vallecaucana están personas nuevas que no estaban y ahí es muy importante que se pueda fortalecer la bancada, esté muy unida para el trabajo que se necesita en Bogotá y, por supuesto, articulada a los gobiernos, tanto departamental como municipales y también articulada con el sector privado. La bancada parlamentaria no solamente son los congresistas, es también el sector privado y todo lo que tiene que ver con el sector público, diferentes temas que se tratan ahí en la bancada para lograr que en Bogotá se pueda gestionar y se pueda ayudar a que podamos conseguir los recursos necesarios para las obras más importantes del valle. Por ejemplo, tenemos obras fundamentales, macroproyectos, como por ejemplo la vía Loninoquía, que ya están dando pero que toca que ellos trabajen. La malla vial, que priorizamos unas obras, necesitamos que nos apoyen para poder lograr que sea una realidad y se empiece a hacer en el año 2019 y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el trabajo de presupuesto nacional, que a veces tratan de disminuir el presupuesto comparación de otras regiones, ahí está la bancada, nosotros hacemos todo el trabajo y ahí miramos con ellos cómo logramos mejorar el presupuesto del departamento. Así que, pues, lo más importante es estar unidos, muy cohesionados, muy articulados para que logremos sacar adelante todos esos proyectos importantes y continuemos por la senda del progreso, del desarrollo de nuestro departamento y así de esa manera mejorar las condiciones de vida de los vallecaucanos. Hablemos un poco de salud, que yo sé que es uno de los temas que más le interesa a usted. Yo quiero que nos cuente un poco acerca de la consolidación de esa nueva red de servicios integrados para garantizarle precisamente la salud a los vallecaucanos en el régimen subsidiado. Lo que pasa es que en este momento ahí los pacientes llegan a una institución para que sean atendidos y se les fracciona, no es continuo el servicio. Entonces, llegan al nivel 1, entonces para ir al nivel 2 se demora mucho tiempo, no saben dónde tienen que ir, no les hacen las remisiones. Entonces, esa es como una barrera, una talanquera que tienen los pacientes para poder lograr llegar hasta donde necesitan que les puedan dar el tratamiento necesario. Entonces, lo que estamos trabajando ahora y ya lo estamos organizando es hacer una red integrada de servicios. Inicialmente, una red integrada de servicios pública y los procedimientos que no se puedan hacer en la red pública, pues será una red articulada con la red privada, que es fundamental, la red privada también se necesita. Entonces, lo que estamos haciendo es eso y esperamos que más o menos a mediados de abril ya tengamos todo para hacer la contratación y podamos trabajar así. Así los servicios de los pacientes, de las personas, va a ser mucho más continuo, va a ser más fluido, va a tener menos barreras. Y eso es lo que queremos, que la gente del Valle del Cauca sienta que realmente su servicio de salud le está prestando el servicio que necesita, que le está prestando un servicio con oportunidad, con calidad, con humanidad. Hay un trabajo muy bien hecho, dirigido por la doctora Lesmes, que se le ha presentado el 3 de abril y allí se han fijado unos plazos para que dentro de ese mismo mes se pueda presentar el portafolio que tenemos las IPS públicas y poder que las IPS no tengan más excusas para contratar efectivamente con nosotros. Ahora que se está hablando tanto del tema del no maltrato a las mujeres, se acaba de lanzar el Observatorio de Género o GEN. Háblenos acerca de esto. Bueno, básicamente ese observatorio es primero hacer un seguimiento muy cercano cuáles son los homicidios que se cometen contra las mujeres y cuáles son los feminicidios. La diferencia es que los feminicidios están ligados al género, están ligados a que es hacia una mujer por un cónyuge, por un tío, por un hermano, pues siempre está por su condición de ser mujer. Entonces hay que diferenciar y en ese observatorio lo que queremos es que se diferencie muy bien para poder tener muy claro cuáles son los casos de feminicidios. Pero también hacerle un seguimiento a esa ruta de la no violencia contra la mujer que se ha establecido en cada uno de los municipios. A veces esa ruta falla en cualquier sector, ya sea cuando no lo atienden bien en la comisaría de familia, no establecen cuál es el delito, la fiscalía de pronto no los atiende o si los atiende les dice que eso no es de ellos, sino que hay que ir nuevamente a la comisaría. En medicina legal, es decir, ahí hay una red que en algún momento puede fallar y si esa ruta falla, pues ahí es donde la mujer se redactimiza y hay feminicidios. Gobernadora, se entregó el galardón a la mujer vallecaucana y se dieron favorecidas cuatro iniciativas en igual número de municipios vallecaucanos. Háblenos de esto. Bueno, el galardón vallecaucano se lo damos a mujeres que tienen un trabajo social, comunitario, que tienen un trabajo desde la parte económica, desde la parte científica, desde la parte empresarial, social y son diferentes categorías. Se presentaron muchas mujeres esta vez, pero no son ellas las que se presentan, sino que su comunidad es la que las inscribe también y pues eso genera un mayor valor. Es el reconocimiento de la comunidad hacia los valores que tienen muchas mujeres de trabajar no solamente con su familia, sino ser solidarias con su comunidad. Entonces, por eso damos este galardón. Este año se lo ganaron tres, cuatro mujeres. Una muy linda, una mujer que es una mujer de 80 años, que no sabe leer ni escribir, pero que ella es poeta y ha escrito 800 poemas. Eso es algo maravilloso verla. Antes solamente se les daba un premio que era como un reconocimiento, pero ahora pues les damos unos recursos para que ellas ese proyecto que tienen de vida, que trabajan, pues lo puedan fortalecer con los recursos que nosotros les damos. Así que de verdad que eso es algo muy importante para nosotros y es reconocerle ese valor a esas mujeres y ese compromiso con su familia y con su comunidad. Desde la Fundación Vida Digna, desde hace seis años, que es la nueva fundación a la que pertenezco, venimos trabajando en el empoderamiento político de las mujeres por el derecho a una vida libre de violencia y por el derecho a la paridad. Trabajamos por la prevención de los embarazos adolescente y la reivindicación de las mujeres desde el enfoque étnico y de género. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros, Gobernadora, todas estas noticias y estas acciones adelantadas para el progreso y el desarrollo de nuestra región. Bueno, muchas gracias. A todos ustedes recuerden que los esperamos dentro de ocho días aquí en Agenda 24-7. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!